Madre mía, madre mía, ya está Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Como veis, hoy estamos aquí para reaccionar a las semifinales de la Champions Chelsea-Real Madrid Esperemos por el bien de todos los madridistas Que el Madrid pase a la gran final de la Champions No va a estar nada fácil Enfrente vamos a tener un gran Chelsea Ya lo vimos en la ida, que nos plantó cara Que fue mucho mejor que Real Madrid Así que una porra para el partido, una apuesta Pues la verdad es que para todos los madridistas Vendría bien cualquier empate Con goles o ganar el partido Así que para cualquier madridista Pues un resultado perfecto Sería firmo un 0-1 perfectamente Pero como ya he dicho No va a estar nada fácil Así que de lo querer A lo que realmente pienso Es muy diferente Así que yo pienso que van a quedar 0-0 Va a pasar el Chelsea al final Pero no perdamos la fe Y confiemos en el Real Madrid Así que nada chicos Ahora nos vemos Bueno chicos, ya tenemos 11 del Real Madrid En portería Courtois Nacho Militao Ramos Mendy Bueno, no está mal Confiamos en Militao Últimamente lo está haciendo genial Vuelve Ramos Y vuelve también Mendy Muy bien, la verdad es que buena defensa Casemiro, Modric, Kroos Bien Tridente en el centro del campo Como no podemos esperar otra cosa Son los tres que siempre confiamos Y arriba Vinicius Hazard Y Benzema Bueno, puede haber mucho peligro ahí Por parte de Vinicius Que a ver si le sale una noche buena Y podemos celebrar Aunque sea una asistencia suya Ya no pido ningún gol Pido asistencia Hazard que A ver si recupera su forma Y de verdad es el que era antes en el Chelsea Y Benzema Pues nada Que siga marcando goles Como lo lleva haciendo Y por parte del Chelsea A ver que lo he visto por aquí Tenemos a Mendy Deportero Azpiricueta Rudiger Christensen Thiago Silva Y Chilwell Medio del campo Engolo Kanté Cuidado con Engolo Kanté Que ya fue protagonista En el partido de ida Nero Muro No se puede hacer nada contra él Jorginho Havertz Jason Moon Y Timo Werner Bueno, bueno chicos Estos son los 11 Así que ahora mismo Va a empezar el partido Y ahora nos vemos chicos Bueno chavales Ya ha empezado el partido Minutos de partido 0-0 Vamos a ver lo que depara Este partido chicos Vamos a empezar A ver como ha salido Real Madrid Como ha salido el Chelsea Quítale un poco de go Chia, eso es amarilla Eso es amarilla Kanté Así vio Vamos Y hay otro entradón Eso es una amarilla mínima O sea Dos entradas En una misma jugada Y no saca ninguna amarilla Rodilla Mal medida La acción sobre Hazard No lo había El policiado Que podía perfectamente Haber sido Sí Sí Pues perfectamente No Vamos Es amarilla Inicio del carrilero Árbitro Árbitro Eso sí que es amarilla Vamos Ya llevas tres Graves No saca ni una amarilla Es el que va a señalar Es que mira que entradón Tío Una amarilla De las tres Que has hecho una Árbitro El pie izquierdo El pie izquierdo De Nacho Las tres entradas Del Chelsea Han sido muy duras Porque la de Kanté Sobre Sí Muy duras Y no saca ni una amarilla Y ahora es la primera del Madrid Ahora ya se han cargado Nacho Tío Eso es amarilla Ah eso nos falta Madre mía Madre mía Vaya arbitraje Primera para el Chelsea Madre mía Madre mía Lo que ha hecho Maun ahí No me ha salido el centro ahí Y el tío de Rudiger Madre mía No me ha caído ahí centrado Venga venga ahora Salimos Qué buena Eso sí que es amarilla Árbitro Ya vale Ya llevan cuatro Vamos Una amarilla después de cuatro Vamos Es que si son unas amarillas Ya vamos Y ahora qué Y ahora qué Fuera juego Vamos Madre mía Nos hemos salvado Era el gol del Chelsea Ya de Werner Menos mal que fuera de juego Sí, sí, fuera de juego Madre mía Primer susto para el Madrid Primer susto Menos mal que se fuera de juego Madre mía Qué mal Qué mal Qué mal Qué Vinicius de carrilero Es que Vinicius de carrilero No sé Qué invento ha sido ese No sé qué invento ha sido ese La espalda Pinta mal Pinta mal esto Pero no juguéis ahí tanto Tío Es que Me revienta eso Qué haces Qué haces Qué haces Es que no No tío Es que no Es que mira la quería Vinicius Tío Quítame a ese Ya de ahí Qué paradón de Mendy Tío Qué buena Karim Qué buena Primera cara del Madrid Qué buena Qué paradón Qué paradón Va, va, Ramos Ramos de cabeza Ramos de cabeza No, 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 no No 1-0 Por nada Ya está visto esto Ya está visto esto Yo de verdad No entiendo nada Yo no entiendo Cómo un tío Delante de tres Se ha podido ir Qué mierda de defensa Es esa Encima tenía la suerte Que le cae El rebote Después de pegarle Marguero, tío Es lamentable Es lamentable Es lamentable, tío Es que es una mierda Es que es para que sufrir Viendo esta mierda Es que siempre es la misma historia Ahora, márcale un gol al Chelsea Márcaselo Márcaselo ahora el gol al Chelsea Es que no hay profundidad No hay profundidad No hay mierda Jugadores No sé ni cómo estamos en el semi Es que no sé Si es que no se puede No se puede Con estos jugadores Si es que son muy malos Si es que son muy malos Otra vez, tío El Mendy ese, tío Qué paradón Otra vez, Mendy Madre mía Con el porterito Ya podía haber jugado Qué pa Qué es eso No, no me saqué los cornes en corto No, por favor Eso sí que no Es que al final Es que es sacar Esos perder cornes Esa es lo tonto, tío Oye, mierda de cornes Y eso es lo que ha terminado Por señalar Saque de banda Saque de... Saque de banda Claro que sí Sácale ya una amarilla A ese equipo No hay duda Cuando ya Es miestra Inicios en el ambiente Es que no se puede Con ese hombre No se puede con Vinicius Si es que no hace Ni una derecha Ni una Es que si juega Si no juega Es mejor Yo creo que el Madrid Estaría mejor Si no jugase Vinicius Con uno menos incluso Yo sí que me he echado A la cabeza con este Madrid Vaya tela Que acabe ya Que acabe ya Por lo menos nos vamos 1-0 Por sergo ya Bueno, empieza la segunda parte A ver si esta segunda parte Mejora un poco Vamos a ver si el Madrid Es capaz de remontar 10 segundos a tardar A hacer la falta El Madrid Madre mía Madre mía Pero parece que me voy a ir Ya sin acabar el partido Esto es un sufrimiento Tonto Un minuto y medio Ha tardado el Chelsea En crear más peligro Que 45 minutos El Madrid Es que no Es un lamentable Tío Es que ha salido peor Que en la primera parte Me voy a ir a dormir Ya A ver en cortito Con el gol o canté En gol o canté Atrás Hacia la posición A de Christensen Christensen Abre el campo Diago Silva Palón hacia atrás Llega con la pelota Para jugar a Rudiger Chelsea contemplando Un poquito ahora ya Pregas presionando El Real Madrid Va a apoyarse atrás El Chelsea Balón para Mendy Bendito que la pelota Sobre Rudiger Me desespera De verdad Me desespera Me desespera Puto Vinicius Tío De verdad Es malísimo Sí 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 Si carayos De tantas veces Vinicius Balón largo Buscando la pelea Arriba Dimo Werner Con Militao Gana la acción Militao Despeja Con sus dente El central del Real Madrid Aparece a Filicueta Anticipando a Casemiro Lo hace Haber Llega la pelota Al brasileño Para jugar Sobre el Conicross Nacho ya se está Activando El Chelsea Sin la presión Llega la pelota Sergio Ramos Sergio que la saca Para Casemiro Casemiro que rápido Toca rápidamente Desde la posición De Militao Militao con Sergio Intenta el Real Madrid Sortear la primera línea Apertura para Cross Ya se lo acerca En gol o cante El gol o es que tiene que insistir Nuevamente Con el central Problemas Para superar Cualquier línea Terminando el Real Madrid ¿A quién vas Casemiro? Si no hay nadie Si no hay nadie Casemiro Es que Cada día juegues peor al fútbol Macho de verdad Se entrenan Es capaz jugar Peor cada día Lamentable de espectáculo En el centro En el eje Christensen Está ofreciendo Timo Werner Atras la pelota Para Thiago Silva Y aparece El autor del gol Se incorpora Rudiger Tenta orientarse Mason Mount Le aguantó bien Militao Balón a la banda Al pico del área Timo Werner Gol es bien Sergio Ramos Ha jugado la pelota Para Chiguel Cruza Hay falta Balón para el Chelsea Otra de Vinicius Es que Es muy lamentable Tío Quitarme el parguela Ese ya Tío Y venderlo Ya Problemas de Madrid Para llegar a cualquier Situación de presión Está superando el Chelsea Fácilmente Un momento para Yo creo Para Zidane Que tenga que intervenir Antes de que el daño Pueda ser mayor Madrid necesita Los dos goles Los dos goles Para vencerse En la final de Estambul Y la necesita Igual Con este marcador Y con el 2-0 Bueno Necesita Por lo menos uno Para vivir en la prórroga Sí, sí Pero el segundo Igual te da Que gane el Chelsea Los cero Que gane el otro El segundo Te metería En la final de Estambul Pero hay que abrir La cuenta rápido Ahí va el valor Al primer palo Remató el Evandro Es que es una ocasión Constante del Chelsea Es que el Madrid No va a llegar En todas las mismas partes Es que Ahí falta Asensio Asensio va a romper El partido El Real Madrid Tío, qué asco de equipo No sale ni una Es que ni una Ni de uno Ni del otro Madre mía Es que es una detrás de otra El Chelsea Que merece ir ganando Ya 3-0 El Chelsea Es lamentable Cómo ha empezado El Madrid Esta segunda parte Si la primera La mala La segunda Es peor aún 2.000 años más tarde Madre mía Madre mía Ya está Qué velocidad La deja para Pulis Aguanta Pulis Aguanta Ativo Courtois El gol Que sube El marcador Tanto Alcántaro La fuente Pulis Eslario Remató La pelota Maison Maon Pero de nuevo El gol Lo canté Qué robo De gol Lo canté El 2-0 Del marcador Y si el Madrid Estaba contra Las puertas Estaba El auténtico Milagro El equipo Bueno chavales Grabo este vídeo Después de la eliminación De Champions De Real Madrid No pude ayer Despedir el vídeo Ya que Para empezar Era tarde Y tenía que madrugar Y el segundo Estaba un poco rayado Por la eliminación Así que He decidido grabarlo Ahora al día siguiente Pues nada Felicitar al Chelsea Que ha sido mejor En esta eliminatoria La verdad El Madrid La ida Bueno La ida No jugó mal Del todo Ayer La verdad Es que hubo Muchas carencias Incluso el resultado Del Chelsea Fue corto La verdad Pudo haber marcado Unos cuantos más Que ocasiones No le faltó El Madrid Aguantó Como pudo La verdad Viene De muchas lesiones Viene con un equipo Muy cansado Pero bueno Hemos llegado hasta aquí Muy orgulloso De ser madridista Al año siguiente será De momento Este año Aún podemos luchar Por la liga Bueno Pues A luchar por la liga Chicos Y nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dale like Y suscribiros Y decidme por comentarios Si queréis más reacciones Como esta Me rayé un poco Bastante La verdad Tengo ahí Las reacciones Y le he visto Y he dicho Madre mía Madre mía Que rayadas De primera hora Del partido Pues nada chicos Ya nos vemos Hasta la próxima Que rayadas